En estas fiestas, los peruanos tenemos muchas razones para celebrar. Gracias a la recuperación del lote 88, Doña Julia y todos los peruanos tendrán más gas a menos precio. Desde Pisco, Jorge celebra que la reconstrucción está avanzando como se lo prometieron. Anita no lo sabe, pero gracias a cuna más, su mamá puede ir a trabajar y ahorrar para su futuro. Carlos también celebra el aumento del salario mínimo. Ahora sus hijos comen mejor antes de ir al colegio. Martín está feliz con su primer año en el instituto gracias a Beca 18. Y no pueden faltar Luis y Marta, pues con Pensión 65 reciben su recompensa por una vida de trabajo. El Perú cumple lo que promete. Después de un año de gobierno, hay muchas razones para estar orgullosos de ser peruanos. Feliz Día Perú. Gobierno del Perú. Progreso para todos.